En las selvas de nuestro país, aún se refugia un animal emblemático, que los antiguos mexicanos admiraron hasta convertirlo en Dios. Ágil, astuto, fuerte y poderoso, lo llamaron el Señor de la Noche. Pero con el tiempo su suerte cambió, para las culturas modernas se convirtió en un trofeo de caza. Así le demostraron su poderío, sin pensar que también acababan con el felino más grande del continente americano. En la selva seca del occidente de México, el jaguar también ha sido presa de la cacería indiscriminada, al grado que para 1980 se dejaron de ver ejemplares en la zona, y entonces se reconoció que estaba a punto de desaparecer. Entró así en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Y esta es su historia. En este paisaje de contrastes, se escribe adiós. En el diario un relato con tintes dramáticos, una historia de lucha y sobrevivencia. Hace muchos años, este territorio tenía un emperador, dueño de la selva y del paisaje. El señor de la noche. Los antiguos mayas y aztecas lo admiraron tanto, que quisieron parecerse a él, lo veneraron, lo hicieron Dios. Lo incorporaron a sus esculturas, sus máscaras y a sus trajes de guerreros. Eso sucedió hace cientos de años. Pero con el tiempo, las culturas modernas se volvieron en su contra. Prefirieron cazarlo para comerciar con su piel. Y no solo eso, decidieron que ahora ellos serían los dueños de la selva y del territorio. Así quemaron sus frondosos árboles y arrasaron la selva para tener un espacio donde introducir ganado y sembrar maíz. Nunca pensaron que podían acabar con la especie, con el jaguar, el felino más grande de América. Las extensas y exuberantes selvas que el jaguar recorrió en todo el país durante cientos de años, han quedado fragmentadas. Reducidas a la mitad en un cuarto de siglo. A este ritmo de destrucción, la selva que conocemos con su riqueza y diversidad, habrá desaparecido en unos cuantos años. Y con ello, miles de especies animales y vegetales. El jaguar es el único felino capaz de nadar en ríos y arroyos para desplazarse en su territorio. Su fuerza y agilidad le permiten nadar sin problema. Incluso, se le ha visto cazar en las rivieras de los ríos, tortugas o algún cocodrilo de tamaño medio. Es una especie única, que a pesar de las adversidades, parece invencible. Entre las manchas que hoy quedan de selva, se siguen camuflando las manchas del jaguar. El gran felino del continente americano ha tenido que adaptarse a las condiciones actuales. Si originalmente creció y se reprodujo en la selva tropical, también supo arreglárselas en climas más estacionales, como la selva baja de Chamela-Cuixmala, en la costa de Jalisco. Aquí el paisaje sufre una transformación extraordinaria. Entre la temporada de lluvia y la de secas. En época de estiaje, los árboles pierden todas sus hojas para guardar energía. Mientras en lluvias, toda la selva se viste de verde. Aunque en realidad, aquí tampoco escapó a la cacería. En esta zona del país, el tráfico de pieles de jaguar fue una constante a partir de los años 60. Se comerciaban por la costa hasta Japón y Canadá, y llegaron a ser sumamente codiciadas y cotizadas. Si hay que hablar de cifras, se sabe que por una piel de jaguar macho que en vida pesó 110 kilos, se llegaron a pagar hasta 20 mil dólares. Cientos de ejemplares, hembras y machos por igual, fueron presa de la cacería, lo que dio como resultado que las poblaciones quedaran reducidas a unas cuantas decenas. Se dejaron de ver jaguares en nuestras selvas. Quedaron en una situación límite. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. Desaparecieron para siempre de algunos territorios, y con ellos, la leyenda del Señor de la Noche. México no podía permitirse acabar con la suerte de este imperioso animal. Se buscaron soluciones y por fin, a finales de los años 80, un grupo de conservacionistas promovió la creación de la reserva de la biosfera chamela cuixmala y con ello la protección de esta especie milenaria. Era la primera zona del país en la que se conservaría. Y se estudiaría sistemáticamente al jaguar para favorecer su recuperación. Se pusieron manos a la obra. Lo primero que había que conocer era el número de ejemplares de jaguar que podían habitar la región, así como sus requerimientos de espacio, alimento, reproducción y comportamiento. Durante los primeros tres años, Rodrigo y su equipo instalaron trampas en diversos senderos de la reserva donde se les habían visto con anterioridad. En este tiempo, y gracias a un intenso trabajo, lograron capturar ocho ejemplares. Una vez que los jaguares cayeron en la trampa, se les anestesió y colocó un collar de radiotelemetría, que funciona como un localizador a distancia. El collar emite una señal constante que se registra en el radioreceptor. Cuando este la detecta, es posible conocer la ubicación del animal y saber si está en reposo o en movimiento. Este tipo de captura ha sido de mucha utilidad para el proyecto. Además de la ubicación de los animales, se han podido obtener importantes datos adicionales, ya que mientras el jaguar permanece anestesiado, es posible conocer su talla, peso, edad, sexo y estado de salud. Hoy sabemos, gracias a la radiotelemetría, que los jaguares pueden recorrer hasta 20 kilómetros en una sola noche en busca de su alimento. También, gracias a este tipo de tecnología, hemos visto que la temporada de lluvias es la temporada cuando los gatos se dispersan en busca de un nuevo territorio, lo cual puede llegar hasta 60 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, en este movimiento se ven expuestos a diferentes peligros y el mayor peligro de todos sigue siendo la gente. Estos individuos que se dispersaron finalmente terminaron bajo las balas de los cazadores. Conforme avanzaron los estudios y mejoró la tecnología, se pudo dar seguimiento a un número tres veces mayor de ejemplares, esto es a 24 jaguares. Para nosotros era muy importante revisar esta trampa, porque de acuerdo a las lecturas de las antenas, un gato que tiene un collar que está a punto de acabarse la batería, anda por aquí cerca y tenemos mucho interés en cambiar ese radio collar. Y necesitamos cambiarles un collar muy parecido a este, que tiene una duración de cuatro años y este gato ya tiene un buen rato con él y pronto se le va a acabar la batería y lo vamos a perder de vista. Entonces ya, ojalá que lo podamos capturar para poder darle seguimiento por un periodo largo de tiempo. Con excelentes resultados, desde 1999, el equipo de Rodrigo Núñez, encargado del proyecto Jaguar, inició el fototrampeo, una técnica de captura adicional a la radiotelemetría. Consiste en la instalación de una cámara automática que se instala en zonas de la selva donde suele moverse el jaguar y otros animales. La cámara dispara al momento en que el animal pasa frente a ella. Sin darse cuenta, el jaguar queda abiertamente exhibido. Y cada foto se convierte entonces en un tesoro para el proyecto. Sucede que así como los humanos tenemos huellas digitales únicas, el patrón de manchas de los jaguares también es distintivo en cada ejemplar. Ninguno presenta manchas iguales. Con esta información quedan marcados de manera natural. La mayoría de las fotos se han registrado de noche. Rodrigo y su equipo recurren a un doble sistema de monitoreo. Por un lado la telemetría para su ubicación. Y con la fotografía consiguen datos exclusivos de los ejemplares sin hacerles ningún daño, al tiempo que pasan por encima de su sigilo y astucia característicos. Como muchos mamíferos de la selva, el jaguar es más activo a partir del atardecer. Además, esa es ahora cuando sus sentidos parecen cobrar más intensidad. Al igual que otros felinos como el puma y el ocelote, el jaguar posee no solo una vista nocturna especializada, sino también un olfato prodigioso con el que establece todo un lenguaje. Delimita su territorio a través de olores y marca la superioridad sobre otros machos. Bueno, aquí estamos viendo una marca que dejan los gatos normalmente para definir su territorio, para avisarle a otros gatos que están ocupando este lugar. Generalmente la marca son unas rascadas que dan los gatos con las patas traseras. Y esto es una marca visual, pero también es común encontrar a veces ahí restos de orin o excretas, que es una marca olorosa, que así los animales pueden de alguna manera determinar quién está ocupando un territorio. Es muy común encontrarlo a final de la temporada de secas, pero lo podemos encontrar a largo de todo el año, y es muy común principalmente en los arroyos donde la arena está suelta, donde está suavecito. En la reserva de Chamela, Cuixmala, se acabaron las lluvias. No habrá más agua disponible. Tan solo la que guarden arroyos y pozas por tiempo limitado. Es el momento en el que sus habitantes tendrán que rascarse con sus propias uñas, para sobrevivir los siete largos meses de sequía. Y sin embargo en estos momentos, la naturaleza aprovecha para sacar sus mejores cartas. Justo cuando escasea el agua, los árboles florecen pintando el escenario de colores. Las plantas tiran su follaje para no perder agua y se mantienen en estado de letargo. Mientras tanto, el jaguar continúa con su propia estrategia de sobrevivencia. Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br A lo largo de 17 años consecutivos, las técnicas de monitoreo y marcaje del jaguar han sido excelentes herramientas para no perderlos de vista. Aunque no siempre es posible garantizarlo. Para nosotros los biólogos, la gente que somos, o que estamos dedicados al estudio de los felinos y de muchos carnívoros, es muy importante conocer de qué se alimentan los animales. Y como es muy difícil ver a los animales cuando están cazando su alimento, pues buscamos métodos indirectos que nos ayuden a estudiar este comportamiento. Y una de las maneras de saber qué están comiendo es revisando las secretas de los animales. Entonces, nosotros las podemos analizar, las desbaratamos y encontramos pelos, encontramos dientes, encontramos uñas, huesos, que nos permiten identificar qué animal se comió. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, en este pedazo de la excreta, se pueden ver pelos y en este caso, pues, un hueso grande, que posiblemente pudiera ser la parte de un tejón o de un venado. En Chambela, Cuismala, para el proyecto Jaguar, es muy importante la temporada de secas. Es la mejor temporada para obtener la información como dieta, movimientos, áreas de reproducción, áreas de descanso. Toda esta información nos permite a nosotros sugerir las mejores áreas para la protección de estas especies aquí en la región. En la temporada de lluvias, debido a las inclemencias del tiempo, a que se destruyen las brechas de que haya buenos arroyos, se nos complica ese trabajo. Los registros computarizados indican que hay un jaguar perdido. El último dato que se tuvo de él, lo ubicaba a 60 kilómetros de la reserva. Durante los últimos 15 días, no se tuvieron señales de su actividad. Rodrigo y su equipo temen lo peor. Más que haber muerto de hambre, es posible que haya sido presa de la cacería furtiva. Como depredador, el jaguar es de lo más versátil. Puede cazar en tierra, en agua y sobre los árboles. En sus fauces, posee una fuerza capaz de perforar el caparazón de una tortuga, mientras al resto de sus presas, como venados y cuatíes, las ataca directamente en la cabeza atravesando el cráneo con sus afilados colmillos. Es el jaguar, quien regula las poblaciones de sus propias presas, además de ser clave para conocer el estado de salud de la selva. Al ser el mayor depredador de este ecosistema, el jaguar necesita que existan esas especies para sobrevivir, y sobre todo, necesita de un extenso territorio que no esté perturbado para poder desplazarse. En este caso puede darse por bien servido. La selva seca de esta zona del país se mantiene como una de las mejores. Al inicio de este proyecto se sabía que en la reserva existían dos pumas por cada jaguar. Hoy en día los datos más recientes indican que los jaguares han revertido la proporción. No se sabe si esto es parte de una dinámica natural en la población, o se debe a que la reserva se está convirtiendo en el último refugio para esta especie. Lo que es un hecho es que este proyecto, pionero en el país, generó interés por la conservación y el estudio del jaguar en otros estados, como Campeche, Tamaulipas, Sonora, Quintana Roo, Michoacán y Chiapas, entre otros. Rodrigo parece traer buenas noticias. Estaba revisando los datos de telemetría en la computadora y al parecer la hembra que estaba extraviada que no encontrábamos está concentrando todos sus puntitos de telemetría tan cerca del cerro Carelles. Se me hace que este animal tiene por ahí un cachorrito, ¿verdad? Solo así se puede explicar este patrón de puntitos. ¿Cómo ves? Entonces igual, si le ponemos una camarita por aquí, o otra cámara por acá, igual la agarramos ahí con sus cachorritos o algo por el estilo. Yo no creo que nos lleve mucho tiempo poner las cámaras. De aquí para acá son como unos 5 kilómetros. Y tal vez en dos o tres horas podemos poner varias cámaras. Al fin apareció el jaguar que habían perdido de vista. Era una hembra que permaneció oculta en una cueva por varias semanas mientras daba a luz a su nueva cría. Para el proyecto, eso significa que la reproducción es un hecho dentro de la reserva. A pesar de las múltiples amenazas que lo tienen cercado y en peligro, sigue vivo el espíritu guerrero del jaguar. Los casi 20 años de estudio y protección en la reserva de Chamela-Cuixmala, en la costa de Jalisco, le permiten recorrer con su característico sigilo los senderos de la selva. Por fortuna también se escriben historias de éxito en otras partes del país. Con estos trabajos, el gran felino americano podrá recuperar el nombre que lo hizo leyenda. El emperador de la selva, el señor de la noche.